Ah, mi dulce canción es la de un corazón redimido por mi Señor. La tristeza se ahuyenta, el gozo se aumenta al compás de un celeste sol. Mi pecado pasado, Él ha perdonado su voz, mi tristeza alejó. Y hoy anhelo cantar y a otros alegrar con el gozo de mi canción. En el fondo de un corazón redimido por Jesús, está el gozo de una canción que se expande cual suave luz. Ah, mi dulce canción es la de un corazón redimido por mi Señor. La tristeza se ahuyenta, el gozo aumenta al compás de un celeste sol. Mi pecado pasado, Él ha perdonado su voz, mi tristeza alejó. Y hoy anhelo cantar y a otros alegrar con el gozo de mi canción. La tristeza se ahuyenta, el gozo aumenta al compás de un corazón redimido por mi canción.